Es la señal satelital del sonido de vida. El sonido de vida. Yo soy libre en ti. Solamente en ti. Día a día. Día a día. Yo avanzo en el río. Las veinticuatro horas en tu radio. Yo avanzo en el río. Llevando el mensaje de salvación. Me has cambiado tú la vida entera. Yo por ti daría lo que... Somos la diferencia en comunicación. Para siempre, te voy a cantar. Para siempre, quiero proclamar. De tu amor, de tu inmenso amor. El sonido de vida.